Hace un año llegamos al medio millón de contagios en todo el mundo. Entonces la pandemia era aún desconocida. Se propagaba a gran velocidad y no sabíamos cómo frenarla. Ahora, lejos de mejorar, el pronóstico es mucho peor. 4,4 millones de casos en todo el mundo en siete días. La OMS nos advierte. En muchos países, los restaurantes y los clubes de noche permanecen abiertos a pesar del aumento de contagios, asegura su director general e insiste en que el aumento de la vacunación no debe ser motivo para que los países relajen sus medidas sanitarias. La situación es crítica y la pandemia está lejos de acabarse. Con 13 millones y medio de casos desde que comenzó la pandemia, India registra un récord de infecciones que lo posiciona como segundo país con más contagiados por detrás de Estados Unidos, superando incluso a Brasil, que llegó a registrar más de 4.000 muertes diarias. No nos equivoquemos. Las vacunas son una herramienta importante, pero no es la única. Advierte tras notificarse esta última semana como la cuarta con más contagios desde que empezó la pandemia. También llama la atención a los jóvenes y asegura que deberían ser más responsables, pues no a todos les afecta por igual. Botellones, fiestas, son imágenes que tendremos que dejar de ver si queremos superar de una vez por todas esta pandemia. Que aunque parece que no lo tengamos del todo claro, depende del esfuerzo de todos.